La comunidad universitaria saludó y rindió homenaje al término de su misión diplomática al embajador de Cuba y Nicaragua, Juan Carlos Hernández. Él ha colaborado mucho en esa relación de solidaridad, de cooperación, de acompañamiento a los procesos universitarios. Además que él también ha colaborado en distintos ámbitos, pero hoy nosotros queremos destacar esa colaboración con la educación, porque él ha sido un facilitador para la firma de convenio con diferentes universidades cubanas y también ha facilitado la participación de nicaragüenses en distintos eventos de mucha trascendencia, como es el evento del Congreso de Pedagogía. Las máximas autoridades de esta Casa de Estudios Superiores se reunieron en el Auditorio Fernando Gordillo para destacar los aportes del diplomático. Pero si una institución aquí en Nicaragua ha sido parte de nuestra labor de acercamiento entre los pueblos de Cuba y de Nicaragua, ha sido justamente esta, la UNAM, la UNAM León también, lógicamente. Aquí hemos sido parte del claustro de profesores, porque ayudamos de manera voluntaria, ¿no?, en contribuir en todo el esfuerzo que está haciendo la universidad por hacerlo mejor. Resaltaron los cinco años de trabajo que ahora se convierten en frutos de una mejor educación universitaria. Les informó Oscar Morales.